Muy bien, regresamos con la última parte de lo justo y vamos a regresar al tema de los derechos laborales, un tema recurrente en las últimas semanas debido a la cantidad de violaciones que se producen en este campo. Para ello vamos a ver una denuncia, un video con una denuncia sobre los trabajadores de la empresa Techin, que es una de las empresas que participa del consorcio Camisea, quienes vienen señalando que no se cumple cabalmente con sus derechos. Vamos con el video. Buenos días, mi nombre es Wilber Candorgo, soy secretario general del sindicato de trabajadores de Techin-SAC, mis compañeros también presentes son miembros de la Junta Directiva. Bueno, nosotros trabajamos directamente en el asunto de Camisea. Como ustedes saben, el gasoducto constituye en este momento la matriz energética del país. Estamos laburando en este proyecto más de ocho años en la labor de mantenimiento del gasoducto. Nuestra labor es directamente todos los trabajos relacionados al mantenimiento del gasoducto de Camisea. Por lo tanto, nosotros a raíz de esto hemos iniciado una demanda en el Poder Judicial pidiendo la interpretación de las entidades del Estado sobre la problemática nuestra, que es la tercerización. Hemos pedido una demanda por desnaturación de la tercerización. Esta demanda se ha iniciado en el mes de mayo de este año. Y a raíz de esta demanda, bueno, hemos tenido una serie de problemas, de conflictos con nuestro empleador, que es la empresa Techin-SAC. Nosotros somos una empresa tercerizada y realizamos la actividad fundamental de estas dos empresas. Entonces, a raíz de esto, nace nuestra edad. Y a raíz de esto también se inicia toda esta, una serie de problemas con la empresa Techin-SAC directamente como el fin de socavar nuestra organización síndica. Bueno, todo esto se inicia en el mes de mayo. Lo primero que la empresa, la primera medida que tomó la empresa fue el despido de tres dirigentes, el secretario general, el secretario general adjunto y el secretario de la organización. Fueron despedidos arbitrariamente, anunciando una serie de faltas, ¿no? Paralelamente a esa medida, la empresa empezó a coaccionar a nuestros afiliados, ¿no? Nosotros, en el mes de mayo de este año, teníamos alrededor de 360 afiliados, ¿no? A la fecha, en este mes de noviembre, tenemos 178 afiliados, ¿no? Hemos hecho conocer al Ministerio de Trabajo diciendo que los señores no estaban depositando en la cuenta del sindicato. Entonces, ahí recién ellos se comprometen a depositar. Entonces, a lo que nosotros venimos a estas instancias es que nuestro contrato se va a vencer en medio de noviembre. No solamente los dirigentes, sino la mayoría de nuestros afiliados se vencen. Entonces, lo que va a hacer la empresa es decir, bueno, se terminó su contrato y, bueno, traerse abajo a la organización sindical. Entonces, con esto se traería también abajo la demanda, ¿no? Ya no seguiríamos con la demanda de la tercerización. Entonces, eso es la preocupación de nosotros. Y ya nosotros hemos cursado cartas a la Ministra de Trabajo, hemos cursado cartas hasta la Defensoría del Pueblo, hemos cursado cartas al congresista Johnny Lefcano, al congresista Justiniano Apasa, ¿no? A donde nos respondieron. Cursamos las cartas por la preocupación que tenemos nosotros como organización sindical. Creo que la organización sindical, la empresa tiene que entender ese convivir con la organización porque la organización es defender el derecho de todos nuestros trabajadores. En el Perú se están vulnerando los derechos de los trabajadores. Aquí en el Perú no se están respetando las leyes, están pasando por ahora pendientes. Y lamentablemente nosotros mismos como trabajadores, un poco que nos hemos distanciado formando varias confederaciones. Y es ahí donde la CONFIEP, que es una aglomeración de empresarios, ellos se están valiendo de esto para que nosotros seamos vulnerados con nuestros derechos como trabajadores. Pedimos al Estado, al Gobierno de Guillermo Tomada, a los señores congresistas, a los ministerios, que ellos vean nuestra realidad, en dónde estamos inmersos los trabajadores. No tenemos apoyo, señorita. Hemos ido allá, tenemos seis meses en el Ministerio de Trabajo y seguimos inmersos en este problema. Sin embargo, la empresa ahorita está desafiando a nuestros trabajadores, coaccionándolos, despidiéndolos arbitrariamente. Gracias. 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 Gracias.